Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, una de las grandes dudas de los dueños de Shih Tzu es si la talla de su mascota es toy, mini o estándar. Es muy común leer en las publicaciones de venta que ofrecen Shih Tzu toy o Shih Tzu mini, pero ¿cuál es la realidad detrás de esta raza? Lo primero que debemos saber es que el Shih Tzu viene de la cruza de dos razas, el Aza Apso y el Pekinés ambas razas están dentro de las razas chicas de perro, las características son las siguientes el Pekinés es un perro de cuerpo chico y su pelaje medianamente largo, el Aza Apso es un perro que pertenece a las razas chicas, su cuerpo es un poco más robusto y su pelaje es muy largo y es precisamente de la cruza de estas dos razas de donde viene la raza Shih Tzu. Para determinar la talla de nuestra mascota debemos tener los siguientes datos en cuenta, el Shih Tzu alcanza su altura máxima a los 6 meses, de esa edad en adelante solo va a embarnecer. La altura de un Shih Tzu está entre los 23 y 26.7 centímetros y su peso es entre los 4.5 a 7.3 kilogramos. Pues bien, ahora permíteme aclarar la duda si en realidad existe el Toy, el Mini y el estándar. Permíteme decirte que no, solo existe el Shih Tzu en una medida. Para saber la altura de nuestro Shih Tzu vamos a ubicar un punto en su columna, se le conoce como cruz, aquí la estoy marcando. Ese punto de referencia está en medio de los dos homóplatos, los huesitos de las piernas. Voy a iniciar midiendo a Kika, ella es la más bajita del grupo y veremos si es verdad que está entre los 23 y los 26.7 centímetros. Después vamos a medir a Magic y por último vamos a medir al más grande del grupo que es Kiki. Para medir a tu Shih Tzu en casa no necesitas una regla especial, puedes hacerlo de esta manera. Para medir a mis Shih Tzu me apoyé en una regla escolar y puse una referencia en la medida máxima del Shih Tzu, 26.7 centímetros. Bien, voy a medir a la primera hembra y veremos si está dentro del margen establecido. Ella tiene de altura 24.7 centímetros. Vamos a medir a la segunda, veamos qué altura tiene. Ella da una altura de 26.1 centímetros, sigue estando dentro del margen establecido. Ahora vamos a medir al macho. Él registra una altura de 26.6 centímetros. Él está en el límite del margen establecido que es 26.7. Está a un milímetro por abajo del margen establecido de la medida del Shih Tzu. De manera que si creías que tu Shih Tzu era Toy o Mini, te invito a que lo midas y te darás cuenta que está en el margen establecido de los 23 a los 26.7 centímetros. Recuerda que debes medir su altura de los 6 meses en adelante. Y otro dato curioso es que la raza es Shih Tzu. El Shih Tzu imperial no existe. Ese mote se lo aumentaron en México. Solo es Shih Tzu. Espero que este dato te ayude para aclarar tus dudas sobre las supuestas tallas del Shih Tzu. ¿Y por qué unos Shih Tzu se ven más grandes que otro? Ese detalle es por su pelaje. Al momento que tú bañas un Shih Tzu de pelo largo, te darás cuenta que es muy chico de cuerpo. Espero la medida de tu Shih Tzu en los comentarios. ¡Hasta pronto!